Empezamos nuestro peinado con partición cuadrada en la parte de arriba de la cabeza. Con el resto del cabello hemos aplicado un poquito de aceite de argán para hacerlo más manejable y lo vamos a pulir en una coletita baja de lado, de esta forma. Con la ayuda de este cepillo vamos puliendo y sujetamos con una gomita. Una vez tenemos nuestra coletita vamos a trabajar la parte de arriba. Vamos a cepillar bien el cabello para asegurarnos que no tenga ningún enredo y lo peinamos hacia la esquina del lateral donde tenemos la coleta baja. Humedecemos bien de agua y pulimos todo hacia el lado. Una vez todo pulido sujetamos con otra gomita. Ya tenemos otra coletita la cual vamos a dividir en tres partes iguales. Reservamos con una pinza dos de ellas y trabajamos la que está más a la derecha. Dividimos en otras tres partes y una vez las tenemos trenzamos una trenza normal de tres. Vamos trenzando por debajo y por debajo y se lo vamos a trenzar hasta llegar a la altura de la coleta. Una vez llegamos a esa altura la sujetamos con una pinza y trabajamos la siguiente. Para esta coletita lo que vamos a hacer es ir colocando gomitas de colores dejando la misma distancia entre sí. Colocamos la primera y ya vamos colocando como veis dejando más o menos un centímetro de distancia entre una y otra hasta llegar a la altura de la coletita. Una vez la tenemos vamos con la siguiente. También la vamos a dividir en tres partes al igual que la primera y realizar de nuevo otra trenza de tres cabos. Simplemente vamos trenzando por debajo y por debajo hasta llegar a la altura de la coletita. Una vez llegamos a esa altura lo que vamos a hacer es coger las tres coletitas que hemos realizado y las vamos a unir a la coleta baja con la ayuda de una gomita. Y ya lo tenemos. Y este sería el resultado final de nuestro peinado. Como veis es un peinado muy sencillo y además queda muy bonito, ideal para la vuelta al cole. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Os dejaré los links en la cajita de descripción.